Otri, ¿en definitiva despidieron la temporada con sabor a poco? Sí, yo creo que podíamos dar un paso más. Como he dicho antes, nosotros nos dimos cuenta que teníamos un gran bondesiel casi al último también. Apretamos el acelerador y cerramos muy bien lo que fuera de la temporada regular. Quizás queríamos terminar dentro de los cuatro, que era lo mejor, para así tener la ventaja de localía. No se dio, pero creo que el equipo hizo un gran esfuerzo. Hizo una temporada muy peleada, fue muy larga también. Muchos viajes, muchos partidos a lo último. Y la verdad que sí, con sabor a poco. Con tantos años en el club, digamos, un caro referente que tiene hoy la institución, ¿cómo lo ves a futuro a regatas? ¿El futuro de Arengo también puede seguir ligado? No, regatas siempre peleas para lo más alto. Obviamente eso es contactual, creo que nosotros lo tenemos que hablar. Obviamente es muy temprano para decir qué es lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos tomando unos dos o tres días para descansar el cuerpo y la mente. Creo que va a ser lo más importante. Y bueno, después de tratar de elegir la mejor opción. Gracias.